Me siento re halagada, la verdad, es un halago infernal, porque esto de trabajar en turismo es un regalo todos los días, así que estamos convocándolos a todos para trabajar juntos, en pos de tener una mejor comarca, ¿no? De crecer, crecer y crecer, que eso es lo que queremos hacer. Bueno, esta fue la idea de esta cena aniversario. Tal cual, juntarnos a todos y reunirnos, contar anécdotas, enterarnos de cosas, anécdotas de Jorge, de Diana, de Mónica, que ellas son las que saben de todo esto, y embebernos de todo eso y seguir trabajando para crecer juntos. Bueno, se abre una expectativa interesante, porque toda esta gente que estuvimos charlando recién, también nos decía que están dispuestos ante una invitación de la asociación, bueno, para seguir amalgamando esfuerzos a efectos de lo que vos decís, de trabajar por una comarca mejor. Esa es la idea, de juntarnos y trabajar juntos para la comarca. Eso es lo que vamos a hacer este año. Bueno, esta cena ha sido, seguramente, un puntapié importante. Tal cual, un puntapié para muchas más y para seguir juntándonos para trabajar juntos. Bueno, te toca la responsabilidad de ser la presidenta. Y sí, me toca una responsabilidad enorme y, bueno, estoy aprendiendo en esto. Soy nueva y estoy aprendiendo y, bueno, nada. Invitamos a todos los que quieran a sumarse para trabajar y trabajamos para el asociado, y para el prestador, para el que trabaja, para el que tiene un negocio, y esperamos que todos vengan a pedirnos qué necesitan y estamos para apoyarlos. Bueno, vendemos un poquito, complejo, el Ceibo. El Ceibo, sí, el Ceibo en Villa Arcadia. Bueno. Con un restaurante espectacular y, bueno, esperamos que vengan también a visitarnos ahí. Paso, vendimos, viste que la nota es completa. Dale, gracias, Miguel. Muchas gracias. Por favor, a vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!